El día 19 de noviembre será un proceso eleccionario que va a vivir todo el territorio nacional y ya hay los rostros que comienzan a emerger. En las últimas horas, Renovación Nacional hizo la presentación oficial a través de Christian Monkivert, su presidente nacional de la colectividad, de los rostros que en Chillán y en la provincia de Ñuble van a ser candidatos por este partido a los procesos tanto de Consejo de Gobierno Regional y Diputaciones. Los antecedentes los entregó el propio representante Máximo de una de las fuerzas de la Alianza en Chile. Bueno, varias cosas que irles comentando. Primero, agradecer que estén acá. Agradecer también la presencia de nuestro alcalde y de nuestros dos candidatos a diputados, Jaquín Guiñes y Frank Sauer, que venía llegando atrasado. Más nuestros candidatos a CORE, que yo creo que es bueno que los empecemos a promocionar y vamos a presentarlos uno a uno. Pero vamos a lo medular, que es lo que más... Y después vamos a darle la posibilidad para que los candidatos cada uno se vaya presentando y contando. Nosotros estamos entrando en la fase final de lo que es la elección parlamentaria. También está nuestra concejala, que viene llegando. Estamos entrando en la fase final de la elección parlamentaria y presidencial. Este es un trabajo que hemos venido haciendo hace bastante tiempo y que dice relación con una muy buena elección municipal y la creación de una coalición que le dé proyección a nuestro sector. Nosotros queremos no solamente alcanzar un gobierno por alcanzarlo, sino que queremos cambiar la calidad de vida de todos los chilenos. Y eso significa gobernar no por cuatro años, sino que ocho o doce años. Y para eso vamos a trabajar. Es el proyecto de nuestra coalición de Chile Vamos. Y en paralelo tuvimos una muy buena elección municipal, una muy buena elección primaria que ustedes muy bien conocieron, sobre todo por la cantidad de gente que participó. Y por último, ahora viene la etapa de las definiciones parlamentarias y presidenciales. En la definición presidencial, ustedes saben, se están incorporando el máximo de figuras y de los partidos que apoyaron a otras candidaturas en la primaria a la elección presidencial y a la candidatura de Sebastián Piñera. Y al mismo tiempo, contarles que en la elección parlamentaria estamos a puertas de cerrar un acuerdo. Felipe Kass, que era una de las opciones presidenciales en la última elección primaria, va a ser candidato a senador por la región de la Araucanía. Y eso va también a facilitar para poder resolver una serie de entrampados que forman parte de esta negociación parlamentaria. Por lo pronto, nosotros, y lo decimos así de claro, como se los dije hace unos meses atrás, nuestros dos candidatos al parlamento están sentados, uno acá al lado mío. Y vamos a trabajar fuertemente porque en esta región, o en esta, bien digo, en esta región, y en esta parte de la región donde se eligen cinco parlamentarios, podamos, en Renovación Nacional, tener presencia de dos de ellos. Vamos a trabajar fuerte por eso. Y como coalición, también aspiramos a que de los cinco, tres sean de nuestro sector. Finalmente, para escuchar las preguntas y también la presentación de los candidatos que van a enfrentar la elección parlamentaria, la elección de consejeros regionales, señalarles que nosotros tenemos absolutamente claro que el país necesita de recuperar el sentido común, enmendar el rumbo y que las cosas se hagan de manera distinta. Y ese va a ser, finalmente, el mensaje que vamos a plantear en esta segunda etapa de campaña, donde también vamos a tener un énfasis importante en los sectores medios, en la clase media, en los grupos de los cuales nadie se preocupa y que normalmente se preocupan ellos mismos por sí mismos. Queremos tener una mirada muy clara hacia ese sector de la ciudadanía porque entendemos que ha estado muy postergado y el énfasis va a estar dado en esa línea. Así que vienen, como dice el presidente Piñera, tiempos mejores. Vamos a trabajar en mucha unidad y los acuerdos parlamentarios y los acuerdos que dicen relación con cerrar la lista parlamentaria se van a producir en las próximas semanas para poder inscribir, como corresponde, una lista única parlamentaria el próximo 21 de agosto, que es la fecha tope. Gracias. Yaguin Guiñes, Frank Sauerbaum y Ramón Mora son voces y figuras que se van a postular a este proceso por el Partido Renovación Nacional. De hecho, ya tienen la venia de su colectividad y quedan a disposición del proceso de negociaciones que se está cerrando durante todo este periodo. Por lo tanto, mientras no se inscriban, hablamos de precandidatos. Conversamos con ellos. Estas son sus expresiones a propósito de la nominación de su partido. Decirles que para mí es un tremendo desafío, pero tengo confianza, tengo la fe de que, bueno, yo soy nacida, criada y he vivido toda mi vida en Ñuble, así que por lo tanto, creo que tengo muchas redes, he trabajado en muchas partes, de hecho, he trabajado mucho en el mundo municipal, pero también en gendarmería, he trabajado en casi todas las comunas de Ñuble, así que por lo tanto, tengo una relación de amistad con mucha gente, tengo el cariño de muchas personas que a través de los años han sido parte de mi vida y a las que agradezco profundamente porque en general la idea es sumar y no restar, ese ha sido el estilo de mi vida y por lo tanto creo que justamente eso me da la potencia, eso me da la capacidad y las ganas de estar en esto. Así que feliz de poder estar aquí, agradecerles a todos ustedes, agradecer al partido la confianza que ha puesto en mí y por supuesto, agradecidísima de Dios que me da todo en la vida. Que no es un desafío personal de los candidatos, no es un desafío ni siquiera del partido, es un desafío para enfrentar los problemas que hoy día tiene el país. Nosotros hoy día estamos ante un mal gobierno, la ciudadanía así lo ha dicho, y nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que lo está pasando mal, por lo tanto nuestra candidatura va a estar enfocada en proponer soluciones, en proponer alternativas justamente para la clase media, para nuestros agricultores que se sienten abandonados, para nuestros adultos mayores, los sectores rurales que no tienen acceso hoy día a los beneficios del desarrollo del país y también poner el énfasis especialmente en lo que va a ser el desarrollo de nuestra nueva región de Ñuble, ahí vamos a poner el esfuerzo, el enfoque y esperamos contar nosotros con el respaldo mayoritario como lo tuvimos en la última elección, lamentablemente por el sistema binominal se perdió la elección, pero tuvimos una gran votación, esperamos que la gente de Ñuble reconozca el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en diversas materias, pero lo más importante es que nos une un proyecto político en conjunto con los seis candidatos a diputados de Chile Vamos, que es justamente cambiar el rostro y la necesidad es cumplirla de que el país hoy día está viviendo, tenemos un proyecto común con el presidente Piñera, es lo que queremos destacar, vamos a ser quien más va a defender sus ideas, su propuesta y nos vamos a enfocar, como he dicho, básicamente en llegar a los sectores de clase media, a sectores postergados y también al mundo rural, que es un mundo que hoy día lamentablemente ha quedado en el olvido de los gobiernos de la nueva mayoría. Bueno, nosotros aquí en mi postulación como candidato a COBRE, yo en lo personal estoy muy motivado, muy entusiasta, tenemos muy buenas perspectivas y posibilidades de volver a lo nuestro, volver a lo nuestro en el caso de los COBRE, con los dos COBRE que históricamente siempre esta zona, este distrito ha mantenido en el Consejo Regional, tenemos muy buenas posibilidades con Javier que es consejero en ejercicio, nos conocemos mucho tiempo, somos de acá, hemos trabajado juntos en muchos proyectos, así que estoy sumamente optimista al respecto y en las parlamentarias también. Yo tengo un eslogan que, tanto en la presidencial, nosotros de aquí, una vez ya pasadas las primarias con unos excelentes resultados a nivel nacional y sobre todo a nivel local, a nivel provincial y a nivel distrital, tengo el eslogan en la presidencial, a ganar en primera, a ganar en primera y eso lo podemos lograr. Y en las parlamentarias también, también con nosotros tenemos dos excelentes candidatos, dos excelentes candidatos. Así que no es, no es utópico conseguir esa meta. Trabajando en unidad, trabajando en armonía en conjunto para lograr las metas que nos hemos trazado. Gracias. Ahí estaban los rostros que usted va a tener que ir asimilando seguramente ya con el correr de los próximos días. Pausa y volvemos. Encargado Romilchillán se refirió a la situación de empleabilidad en la zona con la presencia de los inmigrantes. Consejal Víctor Cepulveda salió a explicar por qué rechazó moción de concejales que cerró definitivamente dos PAP en Chillán. Complicada situación computacional que no ayuda a prestar buenos servicios, denunció Jorge del Pozo hacia municipio de Chillán, Viejo. Fueron presentados oficialmente candidatos de renovación nacional al proceso eleccionario del mes de noviembre venidero. Muy bien, vamos ahora con los datos del tiempo. Cielo cubierto con niebla variando a cubierto y probables precipitaciones al término del día, anuncia para las próximas horas la Dirección Meteorológica de Chile, aquí en la capital de la provincia de Ñuble. El reporte indica 7 y 14 grados para la ciudad de Chillán, 4 y 12 grados en Concepción, 6 y 13 grados en Los Ángeles y 4 y 12 grados en Lemu. Estos antecedentes tienen validez hasta las 20 horas. Hay que consignar que sobre el particular, la Dirección Meteorológica de Chile está indicando que vamos a tener lluvias la madrugada del domingo. Serán precipitaciones consideradas en un primer momento como débiles para la capital provincial. El domingo, las temperaturas bordarían el rango de los 12 a 13 grados. El día lunes amanecerá mayormente nuboso a nubosidad parcial y despejado. Tendremos un rango de 0 grados la mínima y 12 la máxima y vamos a estar bajo cero el próximo día martes. Pero eso lo vamos a contar seguramente ya en el comienzo de una nueva semana. En cuanto a la calidad del aire, se mantienen las condiciones en calidad regular, ¿no es cierto?, para el transcurso de las próximas horas. Esto es lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Bien, estamos llegando al término de esta presente edición informativa. Aquí en la pantalla de Canal 21, les vamos a dejar conmigo invitados. Nuestra buena colega Romina nos va a informar este sábado de lo que concierne al resumen de la semana. Y el domingo, en horario de noticias, la entrevista del fin de semana con nuestro director ejecutivo Claudio Maureira, un interesante invitado para esta edición que ya viene en domingo. Nosotros le decimos a ustedes, muchas gracias, buena sintonía, que le vaya bien, buen fin de semana y hasta la próxima. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido, pasando por carillas, coronas, libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!